Bueno, vamos con malas noticias. En Puebla suman 20 los casos registrados de viruela símica. Aquí la información. La mediana de edad es alrededor de los 28 años, van desde los 22 y el mayor que hemos registrado es de 49 años. Todos el 100% tienen algún tipo de inmunodeficiencia y esa es la forma que se está dando ahorita de contacto de la viruela símica.